Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy he escuchado en todas las tardes el grito de los hinchas de Río. El grito de los hinchas de Río. El grito de los antialegos. Señoras y señores, bienvenido a la tarde del creador. Aquí está el número uno. Palmas, 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 palmas. Nos presentamos al señor Robert Abrago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 y hoy vamos a crear otro tema, esto, éxito 2021, que nos tiene que hacer siempre, y esto dice, mi parecista que amo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar contigo con el suelo y te dice! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!